Una facilita, ¿vale? A ver, la regla es U diferencial de V es igual a U por V menos la integral de V por diferencial de U Tengo que elegir cuál es U y cuál es DV DV siempre es la más fácil de integrar ¿Cuál es más fácil de integrar? ¿Cuál es más fácil de integrar? ¿Esta o esta? No, esta Porque te da lo mismo Y esta ya te complica al integrar Si te complica No es lo mismo hacer esto La integral de elevado a X es E elevado a X Que si lo haces al revés No Te queda la integral que es X cuadrado partido 2 Y la derivada de esto es lo mismo Te queda una expresión más compleja De integrar Vamos, lo puedas ser Ahora te vas a morir Entonces la integral de esto sería Integral de X por elevado a X es U por V X por elevado a X Menos la integral de V Que es elevado a X Por diferencial de U Que es 1 Y la integral de elevado a X es inmediata Se puede poner más bonito Esta es fácil, fácil Si es más fácil revienta Una Un pelín más tricky Voy a ver por donde sale esto Vale Yo no sé No sé ¿Qué hago? Pues aquí, por ejemplo Te conviene más poner esto ¿Por qué? Porque la integral de 1 partido X Es el logaritmo neperiano de X Y U es elevado a X No, no, que va, que va Me sale más complicado ¿No? ¿U? No sé Voy a ver Esto sería U por V Menos la integral de V Diferencial de U No, me sale más complicado No, me sale más complicado Voy a probar De la otra manera Voy a poner aquí 1 partido X Y aquí Elevado a X Esto sería U por V V sería elevado a X Y la derivada de 1 partido X Es Menos 1 partido X cuadrado Esto sería U por V Menos la integral De V Por diferencial de U ¡Uuuu! Locura Me sale más complicado todavía ¿Qué hago? ¿Me suicido? ¿Lo ha dejado así? No, no puede No 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 Esta no tiene ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago?